Muy buenas a todos, otro día más desde Salesiano Jalavanchel y hoy venimos con un tutorial de un juego online, el Viltronomics. Bueno, nos vamos al buscador de Google y vamos a buscar el juego. Aquí nos sale ya el primero, le damos y lo primero que teníamos que hacer para poder jugar sería registrarnos. Bueno, una vez registrados, nos aparecerá esta pestaña donde tendremos que usar el nick de usuario que queramos ponernos. En este caso vamos a usar de Salesiano. Y ahora lo que nos dice es que podemos poner un nombre a la empresa. En este caso vamos a poner el nombre de Solar Cianos a la empresa y le damos a crear compañía. Ahora lo que nos dice es que el juego es que nuestro tío nos regala mucho dinero y que alguna compañía que tiene él. En este caso nos dice que elijamos qué tipo de compañía queremos escoger. En este caso vamos a coger, por ejemplo, la de Molino y Fabrica de Pan. Aquí dice cómo nuestro tío nos ha regalado las empresas. Cerramos esta pestaña que no tiene nada más. Bueno, ya nos saldría aquí el juego en sí, como podemos observar. Lo primero que debemos ver son las subdivisiones que vamos a tener. Es una oficina, el molino, la fábrica de pan, el laboratorio y la tienda. La oficina va a ser la base central, es decir, que si queremos abrir en otro país, en este caso hemos salido en España, lo primero que tenemos que hacer es abrir una oficina en otro país. Ahora mismo, como es el primer turno, nos va a poner que la efectividad del trabajo es del 0%. Ahora vamos a abrir cada subdivisión y verlas en profundidad. Empezaremos con la oficina. Bueno, lo primero que vemos es el tamaño de la oficina, que es de 10 empleados y los gastos de alquiler que tiene esta oficina. Podemos cambiar el tamaño de la oficina porque en un futuro nos hará falta, según el número de subdivisiones que vayamos creando, pues más puestos de trabajo tendremos que tener en la oficina. Luego, lo que vemos es empleados y salarios. En este caso nos pone que necesitamos un empleado, ya que como acabamos de empezar te pone que el funcionamiento es 0 y al no tener funcionamiento pues no se necesita nadie. El salario del empleado y el salario medio de la ciudad. Bueno, le damos a empleados y aquí podemos modificar los empleados que queramos tener. Vamos a subirlo porque en el turno siguiente necesitaremos más empleados. Y en esta casilla elegiremos el salario que vamos a pagar a cada empleado. El salario medio que está en la ciudad. El salario que vamos a tener a la semana. Cada semana es un turno, como he dicho antes. Y como vamos a contratar un empleado, vamos a tener un gasto de contratación. El nivel esperado, en este caso nos sale 4, que si modificamos lo que vamos a pagar, cambia el nivel esperado de calificación de los empleados. Ahora mismo se pide 1 porque como estamos en el primer turno, pues no se nos exige ahora en el momento ninguna calificación. Por eso, vamos a dejarlo como he estado más o menos. He estado unos 450. Vamos a intentarlo poner por ahí. Así está bien. Un pelín más. Vale. Guardiando los mismos cambios. Y ya estaría. Ahora aquí en la efectividad de funcionamiento, vemos que de momento sale un 0% de efectividad porque como es el primer turno, pues nadie está trabajando. Daríamos el pronóstico para el siguiente turno. Aquí nos saldría que el personal y equipamiento un 100%. Porque supone que tenemos una cantidad de equipos 4. Tenemos que comprar un equipo más. Porque si tenemos 5 empleados necesitaremos otro equipo más. Y aquí nos saldría donde comprarlos. Como veis, hay muchas compañías para poder comprar. Hay aduanas y se compra de otros países. Y la calidad del equipo. Bueno, para empezar lo mejor es darle aquí al total para ver el precio total. Y el que vemos más barato es este, con una calidad bastante decente. Por un poco más, vamos a preferir comprar este de aquí. Lo seleccionamos y ponemos que queremos uno. Bueno, entonces, vamos a comprar equipos y ya estaría. Salimos de aquí. Y estaría comprado. Bueno, aquí en esta subdivisión lo importante es ver que podemos ver las otras subdivisiones para controlarlas mejor. Y esto lo que se encarga es de la publicidad de la compañía. En este caso lo que producimos mayoritariamente es harina y pan. Le podríamos dar. Y nos pediría qué tipo de publicidad queremos dar. Si queremos dar en todas las ciudades que tiene España que aparecer aquí. En el juego, claro. Y qué tipo de publicidad queremos. Si en internet, si en ediciones tipográficas, si publicidad exterior, si por radio o por televisión. Según vayamos dando. Y como estamos en Murcia, pues lo importante sería en Murcia. Nos salen que los gastos a la semana serían de unos 2.000 euros. Si vamos cogiendo otras, se iría sumando. Cada una superior a la anterior. A ver, por ejemplo. Internet son 2.000. Y ediciones tipográficas son 7.000. Como estamos empezando. Vamos a poner. Que es solo por internet. Y en la ciudad de Murcia. Podríamos empezar a compañía publicitaria. Y nos empezaría a publicitar la harina. Ahora al pan haríamos lo mismo. Y la ciudad de Murcia. Y empezaría la compañía publicitaria. Bueno, para volver a nuestras empresas nos vamos a nuestra compañía que podemos ir cambiando. Cogeríamos mi compañía. Y le daríamos empresas. Elegiríamos, por ejemplo, la subdivisión del molino. Aquí nos pone que es el tamaño del molino, que solo es un edificio. Podemos cambiar el tamaño, como hemos dicho antes. Y el coste que tenemos. Y el coste que tenemos. Que nos pone en este caso que necesitamos 3.038. Y tenemos 15.000. Pero vamos a pedir. Y dejamos pedido para el siguiente turno también. Bueno, cogeremos el más baratito. En este caso el primero, que sale bastante económico. El precio final saldrá de esto. Seleccionamos y elegimos las cantidades que queramos. En este caso vamos a coger unas 1.500 unidades. Podemos hacer una sola compra o que se vaya comprando cada semana, que es un turno. En este caso, te pone aquí el porcentaje que si lo quieres modificar por si aumenta el precio en estas semanas. Y la calidad que debe tener al menos ese producto para que lo sigas comprando. Bueno, lo encargamos. Vamos a hacernos una compra de momento. Ya que tenemos bastantes cantidades en el almacén. Y vamos viendo cuánto tenemos que ir comprando a la semana. Lo encargamos. Y ya está. Bueno, ahora vamos a comercialización. Y aquí vamos a poner un precio para que empiece a vender la harina que ya teníamos en el almacén guardada. En este caso nos dice que tenemos 1.2500. Y la calidad es de 8.10. Pues si pinchamos en la harina. Nos pone aquí el precio que está ahora mismo la harina. Vamos por calidad. Como la nuestra tiene un 8, pues vemos que está sobre un 5 por ahí. Vamos a ponerla a 5.50 para que la gente nos compre. La haríamos para atrás. Y vamos a ponerle un precio de 5.50. La haríamos en guardar los cambios. Y ya está. Bueno, tendríamos que dar también aquí, que se me ha olvidado, A para cualquier comprador. Al menos que queramos que también nos compre lo nuestro, que pondríamos para nuestra propia compañía. O corporación, que puedes, con otras personas, juntar a las compañías con varias personas y hacer una corporación. En este caso, para cualquier comprador. Y volvemos a guardar los cambios. Nos iríamos a resto de empresas otra vez. Y vamos a abrir la fábrica de pan. Aquí observamos el tamaño de la fábrica. Que son de 100 plazas. Y aparece una nueva pestaña, que es la de especialización. Si la abrimos, lo que vemos es que podemos cambiar la especialización. Que ahora mismo no nos interesa, porque aquí consumimos harina. Y en el resto de cosas, para aplicar otro tipo de productos, se necesitan otro tipo de materias primas. Como no queremos cambiar, vamos a cancelar y ya está. Luego vamos a empleados y salarios. Al tener 50 empleados y tener 100 plazas disponibles, solo estamos usando un 50% de la cantidad de empleados en esta empresa. Así que vamos a aumentarla al 100%. Vemos que el nivel esperado es menor, porque necesitamos 3,63. Tenemos 3,3, así que vamos a subirle el salario a los empleados. Vamos a ver si con eso es suficiente. Vamos a pasar, así que vamos a bajárselo un pelín más. Perfecto, ya con eso no valdría. Nos da unos gastos de contratación a contratar empleados. Pero ahora lo que necesitamos aquí son equipos técnicos, que no tenemos los equipos necesarios. Así que vamos a comprar. Bueno, vamos a escoger algo que tenga buena calidad-precio. En este caso, mira, encontramos este, que es el que mejor calidad-precio parece tener. Y compramos 50 unidades. Vamos a los equipos. Ya estaría. Ahora daríamos la cantidad de equipos, porque ya estaría comprado. Nos iríamos a ver la producción. Aquí no habría que modificar nada, ya que está todo correcto. Nos iríamos a suministro. Veríamos la cantidad que se necesita y la cantidad que tenemos en la nación. Como tenemos de sobra, pues tampoco habría que hacer nada, pero vamos a hacer un pedido, ya que siempre podemos tener de más. Vamos a ver la cantidad-precio, a ver si este va bastante bien. Habría que seleccionar este. Compraríamos unas 5.000 unidades. Nos encargamos y listo. Vamos a ver el precio del pan, que es lo que vendemos. Vamos a ver para cualquier comprador. Veríamos qué precio tiene el pan. Pues ponemos un precio de unos 7, estaría bien de poner. Vemos unos 7. Y guardiolamos los cambios. Si volvemos a fábrica, se para observar que la cantidad de equipos se ha cambiado al 100%. Ahora ya está. Iremos al pronóstico. Y se haría un buen pronóstico. Volveríamos a todas las empresas que tenemos. Iremos al laboratorio. Y aquí nos pone que es de 10 plazas. Como todo, se puede cambiar el tamaño. Los equipos técnicos que tenemos la mitad, porque tenemos 5 personas que no necesitamos más. Aquí vemos que el nivel de nuestros investigadores está bastante bajo. Así que vamos a subirles el sueldo para que suba. Aquí vamos a subirle un pelín más. Hasta que llegue. Pues con esto ya llegaría. El resto está correcto, así que nos sigamos a investigaciones ya. Y lo que habría que hacer es un nuevo proyecto para que investigue nuestro sector es la agricultura, si no me equivoco. Y en eso. Bueno, una vez aquí ya le daremos a inventar y dejaríamos ya esto que se fuera haciendo solo. Por último, ya nos queda abrir la tienda. Y en la tienda nos pone el área comercial. La cantidad de empleados, que en este caso la vamos a producir porque las tiendas siempre se necesitan menos empleados. Con los 2 de momento irá bien. Y podemos bajarle también un poco de sueldo. Unos 200. Y tenemos que pagar los gastos de despido. Un pronóstico de abajo favorable. Y ahora iríamos a la sala de exposición. Bueno, aquí nos saldrían los productos que se venden en la tienda. En este lado. Y luego la cantidad que tenemos de cada uno en el almacén. Y su calidad. El precio que ponemos nosotros de venta. Y este es el precio que nos suele costar. Así que según esto vamos calculando casi al doble para ganar beneficios. Si vamos necesitando más, lo único que tendríamos que hacer sería pinchar en este pestaño donde pone volumen de compra. Y ya nos saldrían nuestros vendedores. En este caso, por ejemplo, el que más podría comprar sería este, por calidad-precio. Vamos a dar unos 20, por ejemplo. Y tenemos solo una compra. Colaríamos y ya está. Y bueno, en este primer turno ya no se debería hacer nada más. A menos que quieras crear una subdivisión. Que nosotros, en este caso, lo que nos vendría mejor sería crear un molino. No nos deja elegir otros países en este momento. Porque como no tenemos oficina en ningún otro país, pues no nos está permitido hacerla en otro país. En este lado se pone la población que hay, el índice ecuativo, es decir, para el nivel de calificación y el salario medio de la ciudad. En este caso vamos a buscar uno que tenga un salario medio bajo. Como por ejemplo, Málaga. Y vamos a crear ahí el molino. Lo haríamos de harina. Y de un edificio. Ahora nos aparecería el nivel de tecnología, que esto es para ver qué calidad tenemos en la producción. Cuanto más nivel de tecnología, mejor producción. En este caso vamos a elegir nivel 2 y luego iremos subiendo, ya que hemos puesto a investigar y luego nos saldría gratis subirlo. Y nos pone aquí que tarda una semana de construcción. Lo haríamos de crear. Nuestro coste total sería este. Y daríamos a crear subdivisión. Y ya estaría en construcción. Luego las objetivas son las que tenemos. Y esto en el primer turno es lo que debemos hacer. Bueno, gracias por ver este vídeo. Y hasta la próxima.